Te encuentras con ganas de relajarte a conseguir una relajación totalmente deliciosa, hoy toca relajación extrema. Vamos a dejar atrás cualquier pensamiento perturbador tan reconfortante. ¿Te apetece Tielo? Tielo. Nos gustan las cosas. Despacito, despacito. Tielo. Halloween ya ha pasado. Vamos a por otro objeto. Y estos brillitos tan bonitos. Quiero que te centres en mi. Tielo en mi. En mi voz. En mis labios. En mis palabras. Palabras positivas. Estos momentos son tan, tan placenteros y reconfortantes. Lograremos un sueño profundo. Disfruta. Y vuelve a mí. Siempre que te apetezca. ¡Gracias! ¡Gracias!